No es cuento, es la nueva temporada de Puro Teatro. Hoy presentamos... El secuestro de amor. ¡Bienvenidos a la función! Amorcito corazón. Yo tengo tentación de un beso. ¡Qué bestia! Hasta para silbando soy tartamudo. ¡Qué bestia! No me importa, pero por fin. Cansado de tanta tontera. ¡Ay! ¡Que la puerta! ¡Que la cañería! ¡Que aquí! ¡Que allá! ¡Basta! Mucho estrés. Mucho estrés. ¡Hasta ahí nomás! ¡Basta! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo se lo veo al niño ahí descansando en ese sillón! ¿De verdad? Bonito se te ve. ¡Ah, chévere! ¿Y eso que estoy bebestido? Porque desnudo soy mejor. Mira, ¿qué te crees? ¿Osvaldo Segura? No, no, no. Eficiente eres, ¿no? Toda la vida. Ya sabes cómo es uno. ¡Te pilas, te pilas! Discúlpame, ¿ya terminaste de hacer todos tus quehaceres? ¡Caramba! Yo soy pilas. Acabé con todo lo que me dijo usted. Ya está. ¿En serio? Sí. ¿La fuga de agua del piso 30? ¡Arreglándose, señor! ¿Las persianas de la habitación 25? ¡Arreglándose, señor! ¿La chapa de la puerta de la 69? A la puerta a la chapa y a la señora a la chaqueta que tenía dañada. Le puse un botón que le faltaba y ahí mismo se lo cosí. Yo soy deficiente en todo. ¿Eres todólogo? Todo. Entonces, muy bien. O sea, es que levántate para que me las agarres. ¡Uh, papito! ¿Qué qué pasó? Habla serio. ¿Por qué? No, agárramela. ¡Uh, uh, uh! ¡Las maletas! Las maletas que están afuera, las maletas. ¿Y yo por qué tengo que agarrar maletas? Ese es su trabajo. El mío es otra cosa. Así que ahí nomás. Lo que pasa es que, mira, el otro día estoy haciendo ejercicios y tengo un dolor aquí en las asiáticas horrible. Así que yo me he dado cuenta, levántate, que tú eres muy fornido, muy tuco, muy duro, papi. Entonces, ¿qué te parece si me ayudas? Ya sabes qué. Vamos, yo te ayudo. Está raro, hermano. Yo te ayudo con la china. Claro. ¿Cuál china? Con la asiática. Ya, ya, ya. A ver. Muy bien. ¿Por dónde? Tú coges ese grupo que está allá y yo cojo ese grupo que está acá. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Cuál aguanta? ¡No te, no te! ¿Qué eres loco? No seas que... ¡Oye, no te! ¡Aguante! ¡Oye! ¿Pero cuál aguanta? ¿Qué te pasa? Oye, ¿pero por qué te quejas? ¿Qué? ¿Crees que soy tu burro de carga? ¿Qué? ¿Hablas serio? ¡Ah, ya, 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 ya. ¡Muy buenos días! ¿Novedades en el hotel? Ninguna, señorita Pilar. Todo bien. Al contrario, todo estaba bonito. Bonito el panorama. Bonito la luna, el sol. Y sobre todo... Usted, yo... La verdad es que yo quisiera que algún día haya la oportunidad de que me dé la cita que le estoy pidiendo. ¡No! Y ahí vea, le invito... ¿Una colita? ¡No! ¿Una comidita? ¡No! ¿Una bailadita? ¡No! 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 Entonces de cu cu... ¡Oye, oye, oye! ¿De culminar la cita? ¡Nada! ¡Tampoco! ¡No se puede! No, no, ¿y por qué no quiere? No, no, y no. Mire, le voy a decir algo. Este es un lugar donde se trabaja. Y eso es lo que hay que hacer. Trabajar, ¿sí? Ok. Sus galanteos, déjelos para otro momento. Y esto es. Me avisan cualquier novedad, ¿sí? Ya, vaya, vaya, mira. Ya, vaya, 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 vaya. ¡Ay, mi amor! Si, si cocinas como caminas, déjeme cómo está el coco colón. ¿Eh, qué tal? De despachada. Ay, primero aprende a hablar, papito, bien. Y después galantea, ¿quieres? Ya, ya, no, no me corras lámparas. ¿Sabes qué? Yo mejor me la saco de aquí porque... Me estresas. Tú, tú, me estresas. Me estresas. Me estresas. Lo juro, no nos vemos. ¡Bravo! Hola, Eri. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Tú culebra loca, vaya ahí. ¿Por qué me dices así? Porque eres más Marta Julia. ¡Ay! Nos vemos, hablamos, ahorita te le encargo. ¡Gracias! ¡Hablamos! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ni sube ni baja esta tontera. Tampoco. Si yo acabo de venir del segundo piso. ¿De dónde? Del segundo piso. ¿Qué estás fumando que eres loca? No me digas así. Es que en la plena no tenemos sótano. No hay segundo piso aquí. No, que está, la gente está tan loca aquí. Me vuelvo por las escaleras. ¡Ah, hablamos, ah, hablamos! ¡Ay! ¡Mi amorcito! ¡Mi amor, mi amor! ¡Cuántos ganos de verte! Mi amor, también tenía muchísimas manos de verte. De abrazarte. ¡Ay, abrazo, abrazo! Mi amor, ya basta, basta. No, mi amor, tú sabes a qué yo vine, ¿verdad? ¿Qué yo? Sí, sí, tú sabes que yo vine para que tú me hagas tuya. Sí, sí, mi amorcito, sí. Mi amor, no, 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 porque estamos en el trabajo, por favor. ¿Por qué dices que no? Siempre me dices que no, no me digas que no, Charles, por favor. Es que puede entrar la señorita Pilar. Ay, qué Pilar, ni qué Pilar. Venga, ya. No seas malito. Está bien, está bien, está bien. Un rapidito. No, 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 un besito nomás. Un besito no nos hace daño. ¡Qué guapo que eres, Charles! Un besito, un besito. Un besito. Eso, un besito. Charles. ¿Sí? Charles, ese no es un besito. No, no, es un besito, un besito. Ese no es un besito. No, no, un besito. Yo te voy a enseñar lo que es un besito. Esto es un besito. ¡Uh, uh, uh, uh! Hola, 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 hola. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Ajá! Tómale una foto y susúbela, yu, 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 tú. ¡Ajá! ¡Los vi! ¡Los vi! ¿Qué, qué, qué? Ya, ya, los vi que ahí estaban que queriéndose a paparear. Por favor. ¿Estás celoso o estás de sapo? No, no, no soy sapo. No. Y lo que estoy viendo que te estabas practicando una traqueotomía. Va acá. Buena. Mi amor, por favor. No seas así tan mala con el pobre Erick. No, es que él está sufriendo del corazón. ¿En serio? Sí. Estoy enfermito. Papito, pero vaya al médico para que lo revisen, pues. Lo, lo que pasa es que no es enfermedad así de, de, del guacho. No, no. ¿Es enfermedad? Es mal de amores. Mal de amores, sí. Lo que pasa es que estoy hace tiempo que le quiero entrar a, a pipí, a pipí, a pilar, le quiero entrar y, y no, no se deja por ningún lado. Sí. No es mi culpa. Es un amor imposible que él tiene. Es un amor imposible. Ay, Erick, yo ya te he dicho, es que tú tienes que ser más arrojado, Erick. Más qué? Arrojado. Pero el otro día me metí tres de huanchaca y andaba todo arrojado. Si ella me dijo, o sea, anda a bañarte y vuelve. Oye. No, no, eso no. Erick, ven acá, ven acá, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que yo te decía que tú tienes que ser más entrador. Tienes que ser como, no sé, más, más alocado. Tú tienes que mirarla a los ojos, cogerle los brazos y decirle, hoy tú serás mía. Así. En medio como, loca la mano. No, te estoy dando un consejo. Ay, ay, este es bacán. Lo que pasa es que la tengo acostumbrada porque yo fui así con ella, entrador. Yo cuando la vi, la cogí, la dije, hoy vas a ser mía. A ver, a ver, papito. Papito, que ese calladito mejor, porque así se lo ve más bonito, ¿ya? Porque todo el mundo sabe que yo soy la que tengo los pantalones aquí en esta relación. ¿Ok? Señorita, ¿usted ya le cambió las sábanas a todas las habitaciones del piso 23? Este, no. ¿Y qué espera? Muevas. Ay, ya voy. Ya voy. Ya voy. Muevas, muevas. Regreso. Ay, pues vaya ahí. Vaya. Chao. Los pantalones. Yo llevo los pantalones. Yo llevo los pantalones. Ya sé. ¿Qué te pasó aquí? ¿A dónde? Pensé que estaba disfrazado de panda, alguna cosa así. Es que tiene... Tiene blanco. Perdón. Es que está blanco por aquí. Te veo de otro color. Perdón. ¿Me doy cuenta? Sí. ¿Me doy cuenta que tienes los pantalones? Claro. Ese, ese, ese. ¿Qué? Es bueno. Claro. Es que, mira, yo estoy leyendo un libro, porque yo tengo un libro. ¿Tú tienes un libro? Sí, yo tengo un libro. Claro, yo sé que tú tienes un libro. ¿Viste? Sí. Ese es el que tú tienes, el libro de la selva. Tú lo hiciste. Ya. Porque ahí yo vi una foto que tú tenías con unos primos tuyos. Ajá. Y ahí sale tu biografía. ¡Ah! ¡Ah! No, no. Que yo me asusto. Es un libro que se llama Los Siete Lenguajes del Amor. ¡Bebé! Sí, y te dan tips para ser caballero, para ser amoroso con las mujeres. ¿De verdad? Por ejemplo, mira, en el primer capítulo dice, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, bañate junto con ella, llévale el desayuno a la cama. Así, como las sabias palabras de este poeta, Wilfrido Vargas. Hasta para copiar eres malo. Esas son palabras de Oscar de León. ¿Qué? Pero allá tú. Ve, vea. Allá tú. Quédate ahí. Aquí estoy. ¿Qué? Habla serio. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No sé, es un tips. Es otro tips del libro. Yo te voy a decir la verdad. ¿Qué? Gordas, chimuelas, flacas, lo que sea. Pero, mujer, yo, yo, vengan acá, vengan acá. Lo que pasa es que es otro tips, como te dije, ¿no? Para saber conquistar a una mujer. Tienes que ser romántico. Decirle, soy tu día, soy tu sol, soy tu luz, soy tu iluminación, soy... Para, 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 para. Ya, desde ahí estás mintiendo. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decirle, soy tu día? Tú tienes que decir, soy tu noche. ¿Cómo vas a decir, soy tu sol? Tienes que decir, soy tu eclipse. ¿Cómo vas a decir, soy tu luz? Tú eres la cometida. ¿Qué tiene que ver la cometida con todo esto? Se la llevan, ay, a papagón. No, no, es la plena. Ya, cállate la boca y ahora tú. Ya. ¿Yo qué? Ven acá tú. Hoy en enero, háblase. ¿Espa, no? Por favor, yo soy un hombre culto. Estas cosas no me gustan a mí, yo... Tómame de la mano. Ya. Entonces, ahora es de cuenta que yo soy una mujer, ¿verdad? Y quiero que me llenes de palabras dulces, que me enamores, que me hagas vibrar de emociones, que me hagas tocar así, que me hagas tocar el cielo con la punta de mis dedos, que me hagas sentir, amada, que me hagas sentir mujer. No, Paco, ¿cómo está? Muy buena. No es nada de lo que está pensando, ¿no? No, 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 no. Precisamente vengo a hablar de trabajo. Sí, ¿cómo ha estado, Paco? Es jefecito. Justamente quería hablar con todos ustedes. Sí. Y mejor que estén juntos. Ah, perfecto. Lo que quieras es jefecito lindo de mi vida. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, me va a hablar de pronto sobre los informes. Sí, 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 los informes. Y precisamente de los informes quiero hablar porque les tengo dos noticias. Una buena y una mala. Ah, una buena y una mala. La buena, la buena, la buena, la buena, la rica, la buena, la buena, la buena, nada de eso, nada de eso. Yo prefiero que diga la mala, por favor. No, la buena, la buena. Yo sé que ustedes son unos grandes trabajadores que atienden excelentemente al público, a los clientes, pero... Está bien, está bien. Eso me gustó. Eso quería decir. Somos eficientes. Somos eficientes. Equipo, equipo, equipo. Son eficientes, pero... A pesar de eso, tengo la noticia mala que es... Están despedidos. ¿Cómo se...? ¿Qué quieres? Vamos, mamá, mamá. Oye, mamá. Oye, mamá. Mamá, como la... Mira lo que me va a dar. La verdad. La verdad. Está mal. La fecha está mal. No puede ser que posible. Está mal. Escucha, Don Paco, a lo mejor usted ha tomado una decisión apresurada. No, 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 no. Yo he pensado muy bien. Muy bien. Y no crean ustedes que yo los quiero votar así porque sí. No, 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 no. Lo voy a poner otro personal. Simplemente voy a cerrar el hotel. ¿Qué? Pero, pero, Don Paco, ¿cómo nos viene a decir eso justo ahorita? Yo ya tenía mi vida planificada, mi futuro. Usted no tiene idea. Yo quería comprarle una casita a mi mamita. Yo quiero una casita para mi mamita. Es que este hotel no está dando frutos. No sirve este negocio. Ya no da más. Ya, tranquilo. ¿Tengo que cerrarlo? Sí, sí. El pobrecito quiere una casa para la mamá. Este cree que es quirúva esto. Ya, ya, ya. Tranquilo. Meterte un reality para que te compren una casa. Es terrible. Ya, ya, está bien. Mire, mire. Don Paco, por favor, piénselo. Somos nosotros. No he pensado bien. Usted no lo ha pensado. Mire, relájese. Vamos a la oficina y hasta eso conversamos del tema, ¿sí? No, no, no. Acompáñeme. Por favor. Convénselo. Convénselo. Sí, confíe, Don Paco. ¿Tú tienes cómo convencerlo? ¿Tienes cómo convencerlo? Convénselo. Convénselo. No puede ser, no puede ser posible. Nos vamos a quedar sin trabajo. Oye. Esto está mal. ¿Cómo? Para mí se me va a ser difícil conseguir un trabajo así tan rápido. Nos botan de aquí. ¿Qué nos queda? Robar. Robar. Eso nos queda. Claro que robar a ti se te hace fácil. No es por nada malo, pero es la verdad. Tú vas a algún lado y dices, esto es un asalto. Ya está. Ya. Yo saco y digo, esto es... Viene la policía, me pegan hasta preso, me mandan. ¿Sério? Ya mismo te doy, ya mismo te doy. Pero es la verdad. Si cierran aquí, nos quedamos sin trabajo. Y aparte de eso, sin pipí, pipí. Oye. Sin pilar, sin pilar. No, no. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo siempre tengo algo que pensar. Eso, eso. ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy en este instante a buscar clientes para que se metan en este hotel y dejen todos sus billetes aquí. Eso. Voy a hacer lo que sea. Eso. Lo que sea. Eso. ¿Y sabes dónde los voy a encontrar? En las páginas amarillas. Está también está fumando tú. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Mira. Baja a ver. Baja a ver. Baja a ver. Monsal, vete malcriado. Mi amor. Mi amor, eres tú. ¿Estás aquí? No, no estoy aquí. Soy un fantasma. Fíjate. Ay, mi vida. Siempre es chistosa. Me gustan esos toques chistosos que le da a nuestra relación. Ay, no hay ningún toque chistoso, Charles. Me acabo de enterar del despido. ¿Ya te enteraste? No, no, no. ¿Qué te acabo de decir, por Dios? Ahorita te iba a buscar para contártelo, mi vida. Ah, sí, ahorita me ibas a buscar, pero no me buscaste, Charles. No me buscaste. Ah, mira, mi cielo, yo te voy a explicar una cosa. Tengo todo bajo control. Yo tengo unos ahorritos por ahí. Serán unos 30 mil, 40 mil dólares. Nos van a ayudar unos cinco años hasta que nos salga tu trabajo. Ay, cállate, cállate, Charles. Cállate, cállate. ¿Tú crees que con 30 mil dólares vamos a aguantarnos todo este tiempo que vamos a estar sin trabajo? ¿Qué voy a hacer con mis cosas, con mis viajes, con todos mis gastos? ¿Estás loco? No, esto no puede seguir así, Charles. Pero mi amor, eso no tiene nada que ver con nuestro amor. ¡No! ¡No! Pues sí tiene que ver. No podemos seguir juntos. Lo siento mucho. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Lo siento mucho. Ay, no llores. No seas ridículo, por favor. ¿Hasta cuándo ya? Ya, Charles, ya. Ya te he dicho. Cambia de esa actitud. Claro. Me dejas así, con el corazón roto, hecho mil pedazos. Marta Julia, mira cómo me hace llorar. Después de que te recogí, que te dieron botada. No, 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 Pilarcita, no insista, no insista, por favor. No insista. ¿Cómo que no insista, don Paco? Usted no entiende. Nos estamos quedando sin trabajo. Mire, piénselo bien. Mira, mira, mira. Piénselo bien. Recapitulemos, hagamos algo. No es una campaña de marketing. No, 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 no. Esto no funciona, no funciona. ¿Cómo que me va a decir eso? Ah, entonces hay que cerrar, porque esto no produce nada. No, don Paco. ¿Cómo va a decir eso? Si hay pérdidas, es peor. Perdón, disculpe que me meta, don Paco. No es que yo sea metido, ¿no? Pero, ¿qué le parece si nos da otra oportunidad? Y en esta oportunidad, hacemos turnos extras. ¡Eso! 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 ¡Paco! ¡Claro! ¡Está pensando! ¡Un motel! ¿A quién? ¿Quién nos busca un lugarcito para...? ¡Sí, don Paco! Ustedes saben que estamos juntos, ¿no? No, no, no. Escúchame. Pero se ha ganado prestigio durante años con este hotel. ¿Cómo va a poner un motel? ¿Qué le pasa? O sea, don Paco, mire. Yo no me lo imagino. ¡Qué horror! Bueno, o sea... ¡Esto no genera nada! ¡Esto no genera nada! ¡No ha generado nada! Así que solamente que venga una cosa milagrosa, que aparezca un cliente así de esos millonarios que gaste la plata. ¡Este hotel se cierra porque se cierra! ¡Perdón! ¡Permiso! 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 Llegué a que no adivinan que qué. Lo conseguiste, lo conseguiste. Sí, sí, conseguí un huésped que tiene muchísima plata. ¿Ah? Ese man es de primera. ¡Eh, y, y, y... ¿Eh? ¡Ey! ¡Internacional! Es que me quedo, pues espérate. ¡Ya! ¡Eh, va a ver! A que no adivinan. Le dije que estaba en un hotel. ¡Cinco estrellas! ¡Y listo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cinco estrellas? ¿Qué? Te la lo mucho... ¡Ah! ¡Cállate! No, tranquilo. Cinco estrellas. Así que, señoras y señores, con ustedes, mamá, mamá. ¡Tu mamá tiene plata! ¡No, negros mamá! ¡Oye! 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 Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¡Mira! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con este man de espada o qué? Tranqui, tranqui, tranqui. Te deje. ¡Ah, ah, ah! ¡Aquí está! Mamacano, mamacano, mamacano. Ah, 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 ah. Y sí, mamacano. ¿Y la chacota por qué? ¿La chacota? ¿Qué chacota? ¿A quién va a engañar? Este va a ser macano. Él es macano. ¿Qué va a ser macano? ¡Sí! No, no, no. A ver, canta. Tú eres macano. Claro que soy macano. A ver, cántate una cancioncita. A ver. A ver, a ver. A mí me va a engañar. A mí me va a engañar. ¿Él no es uno de ellos? ¿De ellos? ¿Cómo que ellos? Yo soy solista. Sí, sí. Macano, por favor. Sí. Me es solista y anato roja. ¡Cállate! Ay, rapido. Usted está desactualizado. Eso es mecano. Él es macano. Dos cosas totalmente diferentes. Actualízese. Totalmente distinto. Viejo bruto. Eso es un insulto para él que es internacional. Él es de Panamá. Él es representante del Romantic Style. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¡Ah! Macano. Sí, sí, sí. Espere, espere. Él es un artista internacional. Sí. Él tiene mucha plata. Y viene a gastarla aquí en este hotel. Póngase las pilas también. ¡Señor Macano! ¡Bienvenido al mejor hotel de Sudamérica! Claro. Bienvenido. Debe estar un poquito cansado, ¿no? De verdad, muy cansado. Así que hay que registrarlo. Ya. Perfecto. Regístralo. ¡Pártelo! 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 ¡¿Qué está haciendo?! ¡Eso! ¡No me está diciendo que lo registre! ¿Qué pasó con este mal? ¡Que no lo registre acá! ¡Regístralo porque es huésped! ¡Por eso acá! ¡Con el gasto! ¡Oh! Perdón. Pase por acá por favor, señor Macano. Por favor. Amorita Pilar, me acompaña para hacerle un recorrido para las instalaciones. Me encantaría que me recorra. O yo recorrerlo, no sé. ¿Cómo? Ah, este... No, no. Claro, con gusto. El recorrido por el hotel. Eso, ¿verdad? Yo me encargo, don Paco. Siga. Este... Señor Macano. Para llevarlo a su habitación. Por supuesto, mi amor. ¡Claro! Venga. Para mí es un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío, mi cielo. El gusto es mío, Jai. Despacito. Y si no lo abraza... Por acá nos vamos bien, ¿sí? Oye, déjame felicitarte. ¿Cómo hiciste para traer horrendo artista aquí al hotel? Ah, ya sabes pues cómo soy yo. Eso se llama... Marketing. Marketing. Yo soy re pila. ¿En serio? Y mira, como este hotel está ubicadito aquí nomás. Aquí en el aeropuerto. Yo soy pila y me puse a cranear. Ya. Me fui soplado al aeropuerto. Entonces llegué. Me puse un letrerito aquí que decía... Hotel sin cinco estrellas. Güey, güey, el come. ¿Ah? Así. Y ya pues, en una de esas me puse las pilas. Y yo dije, tiene que salir algún gringo o un europeo. Y tienen billetes. Claro, claro. A lo lejos vi así un cocopete que flameaba así. Yo le puse contento y dije, el pájaro loco. ¡Eh! 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 No, no era. No era. Ahí me acerqué bien. Ya lo que me acerqué. Ahí todo el mundo. ¡Más macano! ¡Más macano! ¡Más macano! Ahí yo me le acerco. ¿Ya? Y yo cuando veo así los flash, las cámaras, los micrófonos. Arranche un micrófono. Y le dije, papapito, bienvenido al Ecuador. Bienvenido al Ecuador. Venga, los tres pego un taxi. Y lo traje hasta acá. Yo soy así. ¡Qué bestia! ¿Qué? ¡Qué bestia! ¿De qué? Gracias. ¡Qué mentiroso que eres! ¿Cómo lo vas a engañar a ese pobre señor diciéndole que esto es un hotel cinco estrellas y que tú eres alguien de la prensa, oye? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora el hecho es moralista! ¡Moralista! ¿Y cuántas veces me ha tocado mentir por ti? A ver, hijito. ¿Cuándo tú has mentido por mí? ¿No te acuerdas? ¿No? ¿Y la vez pasada que trajiste a esa chica? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay! ¡Diciéndole que soy millonario! ¡Soy millonario! Aquí la tenías encerrada como cuatro días. Yo tuve que mentirle a Pipilar. Ya. Y tuve que decirle, no, si es la hermana. Y ella no puede dormir sola. Tiene que dormir con el ñaño. Ya. Porque a ella le gusta dormir con el dedo metido en el loco. ¡Ya! Ya. Y la otra vez. ¿Cuál? La otra vez. Lo de la piscina. ¿Cuál piscina? ¿Qué pasó ahí? Dejaste hecho un desastre en la piscina. Le mentí a la otra y le dije, no, pasó un tsunami. ¿Cómo que me va a creer? Pero igual le mentí. Ya, ¿no? ¿Ya qué? Sí. Y la peor mentira. ¿Cuál? Cuando tuve que hablar con la productora. ¿No te acuerdas? Y le dije, no, el negro es bueno. Traigámoslo. Traigámoslo. Esa es la solución. Vamos a elevar el rating. Ahí está. Llegaste. A pique nos fuimos. ¿Viste? Ay, pero encima se empabona. Ay, ay. Se empabona. Dice, yo soy Will Smith. Ay, Will Smith. Ya mandó hasta tumbar la pared porque ni entra por la puerta. Ya, ya. Ah. Para. Para. Ya, igual. ¿Qué? Mentira, pequeña, grande o chiquita, es mentira. Y yo no te voy a ayudar. No cuentes conmigo con esto, ¿ya? Cuando estés aquí con la acción en el cuello, ahí sí te vas a ver apretado. A mí no me importa. Igual. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apúrale, apúrale. Quiero ver a mi representado en este momento. Apúrate. Señorita, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenida a Pakiris Anton Inn. ¿Desea hospedarse? Sí. No, gracias. No seas payaso. No. Estoy buscando a Macano. Y no tengo tiempo que perder. Apúra, apúra, apúra. Espera un ratito, mi hijita, que creo que se equivocó de dirección. Sí. El éxtasis queda en otro lado. Ahí queda éxtasis. Tenemos el Miami al lado del Royal King. A la vuelta queda el... Ya cállate. ...el Hawaii. Y no sé. No sigas, malcriado, ¿ok? No sigas. Voy a hacer que te despidan. En el aeropuerto me dijeron que Macano estaba aquí y lo quiero ver. A ver, aquí no, no. Venga, se relajo. A hacer berriche a su casa. Sí. Ahí te le encargo. Yo me la saco de aquí. Oye, vaya, vaya. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir hasta que no me lo traigas, ¿ok? Señorita, cálmese. Y yo no vale oro. Sí, cálmese, por favor. Discúlpenos ante todo esto de haber sido un malentendido. ¿Vos te entiendes? Estos artistas internacionales. Siempre que vienen acá, con las ecuatorianas, ¿no? A lo mejor es una cosita por allá. Está en el motel de enfrente. ¿Motel? Si quieres, yo la acompaño. Venga, la llevo al motel. Venga, déme la mano. Venga, vamos. Ok. ¡Charles! Hola, mi vida. ¿Cómo es? ¿Qué? Disculpa, ¿a quién ibas a llevar un motel? No, 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 no. Yo no soy para aguantar esto, mi amor. Espérate un ratito, ¿ok? Voy a buscar a Macano. Ay, ay, que no lo encuentre. Bajo del mes, quito contigo con un inútil ese. Cállate. ¿En qué? Mi amorcito, ¿qué? La verdad, explícame. Te ibas a moteliar con esa grilla, ¿no? No, no, no. ¡No, no! ¿Entonces qué? Te voy a decir la verdad. Dímela. Dímela ahorita. O sea, sí la iba a llevar al motel a ella. ¡Ah! ¡Infelizmente! ¡Mami, no! ¡Para! 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 ¡Pero no es para lo que estás pensando! Ah, no. ¿Entonces que iban a jugar a las manitos calientes, cartas? Lo que pasa es que a ella se le perdió un amigo. Entonces yo iba a ayudar a buscársela en el motel de frente. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Qué buen amigo que eres. Pichito. Pichito nada. Por favor. Pero mira, ya que estás aquí, arreglemos las cosas. Pichito. Mira. Mira, mira, Charles. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo sí me venía a arreglar contigo. Pero viendo toda esta escena, no. ¿Ya? No, no, no lo voy a hacer. ¿Sabes qué voy a arreglar? Mi corazón, porque está herido y en mil pedazos, ¿verdad? No, voy a arreglar esa cara de puñeta que tienes por descarado. ¡Para! ¡No, no, no! ¡Mami! ¡Para! 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 ¡Ocho! ¡Déjame! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Mira, mejor te callas, porque tú eres el alcahuete de éste. Mira. ¿Yo qué hice? Sí, sí, eres el alcahuete. Mira, pero ¿sabes qué? Te voy a agarrar solito. Vas a ver, te voy a agarrar solito. Y ahí me las vas a pagar. En lo oscurito, te agarro. Te salvaste. Sí, sí, me salvé. Sí, dice que te va a coger en lo oscurito. ¿Cuándo te encuentras ahí? Es, bro. Todo es por tu culpa. No, lo siento. Es que son esas brutos. Ah, ya, esas brutos. Por andar mintiendo y trayendo aquí a esa persona. Mira en qué lío nos metes. El problema es tuyo. El problema es tuyo. El problema es tuyo. ¿Por qué? Porque no dices la verdad. Ah, sí, señor, sincero. ¿Y cómo tengo que hacer? Dígamelo. Tienes que ser entrador con ella. Claro. Y no decir las cosas. Mostrarlas. Con hechos. Así que como hago yo. A ver. Mira cómo la tengo a pipí. A ti. Oche. Pilar. Ah, ya. Mira cómo la tengo a ella. Ella se emociona porque yo conseguí un cliente que nos saca del cero. ¿Ah? Y ahí, ella viendo eso, se enamora mamá de mí. Y con eso vamos a casarnos, a tener hijitos. Y sobre todo, que ella va a ser siempre fiel a mí. Ay, mi amor. Me encanta, me encanta. Me encanta que hayas venido. ¿Te gusta? Mi amor, estoy encantado que me hayas enseñado las instalaciones del hotel. Miguel, ahora solo falta que me enseñes mi habitación. Bueno, sí. Eso ya mismo, sí. Este, por favor, ayúdame con mi amigo Macano, este, que esté en su habitación todo relajado, súper bien, frutitas. Y, mi amor, ¿qué tomamos? Un vinito. Un vinito. Un vinito. Un vinito. Y también un masajito, por favor. Ah, sí, sí, el masajito te lo doy yo ya mismo. Ay, qué lindo. Eh, Rima, este, sí, vamos, vamos. Fuista de loto. Y punto está de rojo. Bien. Bien atendido, ¿sí? Señor Macano, ¿me permite se las agarro? ¿Qué cosa? La maleta para llevarlo a su habitación. Ah, claro, pero cuidado con que ahí están mis lentes. Sí, se me pierden. Oye. Ya me dije. Ya te dije bien atendido. Bueno, mi amor, nos vemos luego, ¿sí? Sí, mi cielo. Oh, ok. Aló, no, no hay nadie. No puedo creerlo. Macano, el pico. Ay, eso, eso está de loco. Ay, ay, esto está de loco. No, de, de, que eres loca. Es que tengo que atenderlo muy bien, es un huésped diferente. Entonces tengo que mostrarte, esto es una maravilla. Ah, está feliz. Ay, hizo clic, clic con él, clic hizo con él. Ah, está feliz. Feliz, feliz, está. No, estoy feliz. Hago mi trabajo nada más y me sacrifico. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Mira, él es alto, simpático, tiene buen look, huele rico, pero así que me gusta, me gusta y no. No, ah, claro, que es coraje, que es coraje Bueno, ahí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo desde que entré aquí a este hotel, te he tirado los dos perros, ¿ah? Y ni bola, ni bola, pero viene un extranjero, te hables como libro viejo, te te hables ¿Ah? Te te despaturra, te te despaturra Consúmenlo nacional Consúmen producto ecuatoriano ¡Cállate! Aquí hay harta calidad, hay harta calidad Aunque la envoltura no esté buena, pero lo de adentro no es lo que vale Mira, mira, Erick Ven acá Ven acá Te voy a decir algo ¿Qué? Tú y yo no vamos a tener nada, ¿sí? Y sí, sí, me gusta Y, y... Me encanta Me, me encanta, me, me encanta, me, me encanta ¡Vete! Podio, es un relajo aquí No está por ningún lado, por ningún lado Dije que si no lo encontraba, me iba a desquitar con alguien Así que apúrale Pare un ratito, a ver, ¿usted a quién quiere? A Macano Ay, no, imagínate el presidente de la república ¡A Macano, odio! Ya, 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 ya sé Si quieres un Macano, lléveselo de aquí, lléveselo Pero tengo una duda ¿Qué es usted para pagar a él? Que aparte no entendiste que soy la representante ¿Ok? O sea, que mi tiempo vale oro, papito Anda a verlo, apúrate, apúrate Representante ¿Usted tiene algo con el man, ¿sí o no? ¿Y a ti qué te importa? ¡No, hazte la loca! ¡No seas mentira! ¡Te descubrí! ¿Por qué te pones brava? ¡Te descubrí! ¡No, qué voy a hacer! ¡Voy a hacer que te bote! ¡Ay, que se te regrese el monstruo aquí! ¡Pájate la loca! ¡Me lo bajo para ahí! ¡Ah! ¡Papagaste! ¡Igualado! ¡Papagaste! ¡Papagaste! Pero, ¿cuál es el escándalo? ¡Oye! ¿A quién? Al vino La Colorada ¿La loca? Sí, sí Y anda que lo busca Macano Y se lo quiere llevar Le dije, lléveselo Pero descubrí que la man Algo tiene Algo tiene Ahí está ¿Eres bruto o no? ¿Por qué? ¿Cómo se lo va a llevar a Macano? Se lo lleva Macano Se va el billete Nos botan a todos Esto se cierra Se va a Pilar Y te quedas sin Pilar, pues ¿Estás hablando en serio? ¡Claro! ¡La plena! ¡La plena! ¡No, no, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? No sé Te voy a ayudar a pensar Pero tenemos que pensar algo Oscuro Turbio Maquiavélico ¿Cómo te digo ahora? ¿Cómo te digo ahora? ¿Duduplein? Todo tiene que salir bien Todo tiene que salir bien Mi Pilar Mi Pilar Para mí Mi Pilar Pero va a salir Todo va bacán Mi amor Dime ¿Te gustó? Me encantó Mi vida Me encantó En serio A mí también me gusta Tu chaquetita Me gusta tu boquita Y me gusta tu La cadenita Tu cadenita Me encanta ¿Sabes qué? Nunca he conocido Un hombre así Así como tú Mi amor Te tengo una sorpresa ¿Sí? Te tengo una sorpresa Ay, me encantan las sorpresas Pero, 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 pero Cierrame los ojitos Ok, ok Cierrame los ojitos Oye, dime algo ¿Es grande o chiquita? Mi amor Chiquita pero bonita Mi amor Ay, en serio Ya quiero verla Porque te tengo una Ábre los ojitos Mi amor Ábrelos Es una rosa Sí, mi vida Ay, que yo pensaba Pero me encantan las rosas ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantan las rosas Qué caballero Sí, me encantó Ay, qué caballero Qué caballero Me encantan las rosas Yo le regalo rosas Claveles Margaritas Hasta una sábila Le di el otro día Bueno, ya que están aquí Disculpen Le puedo hacer una pregunta Al señor Habla, habla, habla Habla rápido Eh, disculpe Tú conoces a A una tal Una Natalie Ah, sí, sí la conoces Es una rubiescita Estoy hablando con él Sí la conozco Lo que es con él es conmigo Ella es su manager Es la que maneja Su rada de prensa Su coraje ¿La conoces? Sí, te estoy diciendo Sí, te estoy diciendo Ah, ¿son bien amigos? Sí Sí Ah, ¿y la conoces Desde la infancia? Más o menos Más o menos ¿Qué quieres? Ventríloco Que le la... Ah, o sea que sí La conoces Son amigos Son más más que amigos ¿Verdad? Sí Ah, sí Sí Qué bueno porque El amante anda Buscando Y donde te encuentre Vas a ver Lo que va a pasarte Aquí te vamos a ver Ah, uy, uy Bravo, qué lindo Qué lindo Mentiroso Apenas vamos bien Al ecuador te llama Para llegar a tu casa Como siempre Mentiroso Cínico Y ya buscándote En este hotel de cuarta Y tú ahí sentado Ahí Mami, mami Pégale, pégale Pégale Cálmate, cálmate, cálmate Mira mi amor Esto es cortesía del hotel Ajá, sí Ay, ese pelucho se nota Qué barato Porque da cualquier cosa Cachetela Cachetela Hice una pregunta ¿Quién contesta? Yo, mire Hablo por mis compañeros Aquí presentes Está bien Hablo por mí Yo hice esto por Eric ¿Qué? 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 Pero don Paco No se ponga así ¿Cómo se va a poner? Ustedes tienen que defender Esta empresa Tienen que ser responsables Con este hotel Pero Cállate Don Paco ¿Qué va a empezar Yo también cállate No, yo hablo Me escucha Pero puedo hablar Le explico Lo que pasa Jefecito Es que yo le pedí a él Que se haga pasar Por secuestrador Porque yo la quiero mucho A ella Y como ella andaba con él Yo dije Esto es inaudito Que no Inaudito No, no No se puede Disculpe Están despedidos todos ¿Qué? 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 ¡Dalos! ¡Sigue con eso! Don Paco No estoy de acuerdo Con lo que va a hacer No estoy de acuerdo ¿Cómo que los va a despedir a todos? Sí Escúcheme Estos muchachos hicieron esto por amor ¿Y Peñillo? Póngase a pensar En su juventud ¿Cuántas cosas por amor Usted no ha hecho? Eso Cuando tenía veinte Cuando tenía diecinueve No es justo, don Paco Por favor, denles una oportunidad Sí, sí Está bien, está bien Está bien Pero aunque sea una sanción ¡Dévelo! No, 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 jueves No No, no, sanción no haga No, no, escúcheme Usted no lo va a sancionar ¿Y sabe por qué? Porque yo tomé la decisión hoy De alquilar este hotel Por un año ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? ¿Le parece? Sí Muy bien Si quieres más tiempo Te doy más tiempo Claro Y le voy a decir a todos mis amigos artistas Que cada vez que vengan a Ecuador Se alquilen en este hotel ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! Bienvenidos tus amigos Muy bienvenidos Al mejor hotel de Sudamérica Y es más Vamos a comenzar la fiesta Porque me caso con Nathalie ¡Se casa! ¡Se casa! ¡Viva los novios! ¡Eso! ¡Viva los novios! ¡Eso! ¡Viva los novios! ¡Eso! Papito Este... No sé Algo Vaya Papito Bueno, ya, está bien Vamos a hacer una boda doble Porque yo me caso con la Marta Julia ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Eso! Bueno, que sea una boda triple Porque yo también me caso ¿Con quién te vas a tratar? Contigo, pues Eh, ¿estás borracha? Vaya para allá Mejor que cántate una canción ¡Claro! ¡Eso! 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 ¡Vaya! 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 Esto parece ¡Cuento! ¡Pero esto no es ningún cuento! ¡Esto es ¡Puro de gato!